hola aquí yo te viene a informar que hoy te regalan un garrazo de cash además informarles que el 1 más 50 está hasta el 31 de diciembre pasado esa fecha tal vez lo quiten o si no lo sé pero hasta esa fecha dieron plazo vamos a ver el evento del día de hoy antes de pasar a ello tenemos por solo ingresar el servidor no más regalar un 30% y jip y dijo sutil en modo cualquiera pvp vas a jugar dos veces te va a regalar esta monta y 5 así es del 2019 en modo cualquiera pvp vas a obtener cinco puntos y te regalarán esta monta y vuelves a humo más 5 del 2019 está bien yo digo el evento del día de hoy vamos a ver qué es ajá minutos por jugar media hora ultimate pro por dos días este ampam 20s por dos días muy bien me agradó por una hora al jugar 90 minutos de raso ajá de cash por tres días wow increíble muy bien saludos para dar ahí está comentando en el internauta muchísimas gracias por estar ahí pendiente hay desde ventos son gratis hoy por favor revisa tu inventario así evento para nuevos usuarios funciona si te creas nueva cuenta así es y podrás obtener todo lo que ves ahí en tu pantalla el evento de retorno funciona si estás inactivo 30 días regresas de esa inactividad pues te premiarán con regalitos así es tenemos el evento de asistencia este evento funciona si durante 20 días en cada día vas jugando 15 minutos te van a regalar todo lo que es ahí en tu pantalla internauta del civil espacio asimismo el evento de bueno burning más 400% de jip y 200% de alcohol está activo así es vamos a la sección del doble pack aquí ver si han actualizado algo nuevo acá tal parece que no hay nada nuevo es a lo de siempre así es acá en recompensa del evento no está estoy aquí que es el evento de letras así es vas a juntar las letras que tú aprecias ahí al lado derecho así es juntas todas esas letras y podrás obtener cualquiera de estos items ajá como se juntan estas letras lo que necesitarás tener pues será el power y user ticket eso lo podrás conseguir en la tienda de wc así es como en la olímpico football amarilla o blanca esto es lo que vas a tener que obtener para poder recoger letras de forma automática claro una vez que lo tengas pues simplemente te queda jugar un humano versus humano o la cosa es que tú seas humano para poder recoger letras mi internauta vamos a irnos ahora a lo que es ruleta de item también lo puedes conseguir sin ese ticket pero es más complicado tienes que dar clic derecho a cada mochila que cada usuario bajado te de aquí esta cantidad vamos a jugarlo y poderlos obtener cualquiera de estos items este casco cualquiera de estos pj este item este item dorado entre 2 a 10 millones de hippie tío dijo el sutil cash a lombi mensualmente apreciar que sólo he gastado 100 diariamente ya no he gastado nada está activo primer comprador no hay nada nuevo no es que sí que sí y todas cosas que de vez en cuando pasan decirle que el power up está el dash strike así es por un día un millón y por 7 5 millones bueno está bien ajá decirles también que necesito más motivación internautas para poder hacer los directos nos regalen 100 150 likes quiero que sea esa es la meta ya que no soy mucho de pedir pero quisiera llegar a esa meta internautas yo sé que podemos con fe y esperanza lo lograremos claro que sí hay que esforzarse vamos por aquí en arma tenemos el 1 más 1 claro que sí pero antes de ello vamos a ver el descuento de la ley normal la pro la habla lo verá la tizona ley en de primera segunda tercera cuarta versión en haute 1 más 1 el 1 más 50 está para ultimate roja azul y la caja de décimo aniversario así es en total son 51 la caja 1 más 20 s 2 s 3 s 4 y s 1 así es en total son 21 tenemos por aquí las cartas del personaje así es el 1 más 10 en tras un 11 las olímpics no la montry 12 o más o vuelves así es el 1 más 40 en total son 41 la olimpiac potox amarilla blanca en total son 36 cajitas ese es el 1 más 35 el 1 más 30 de la copa latam claro que sí es el total son 31 la copa 2019 box en total son 16 cajitas claro que sí mega box en total son 8 claro que sí es el 1 más 7 este es el 1 más 1 en total son dos para estas cajitas de 30 días perfecto una vez dicho esto vamos a irnos acá nuestro queridísimo inventario así es y bueno saludar a los buenos internautas quienes son miembros del canal muchísimas gracias por siempre estar ahí activo aún el interno tampoco esponja me parece me comentó que sólo se había acabado el dinero en su tarjeta y por eso que no aparece en lo que es registro de miembros pero hasta que lo active vamos a saludarlo luego no tenemos aquí a fernando h gracias amiguito fernando gringo y gracias el internauta y janza jamie ruiz gracias compañero juan sutil gracias amigo antonita caballero ustedes son unos cracks y que no digan lo contrario carlos gutier muchísimas gracias por estar aquí aún unidos al canal ser parte de la comunidad de yo se te agradece de todo corazón mi amigo vamos por aquí ahora a nuestro queridísimo inventario en caja de regalos no creo que me envió nada así que es muy poco probable que no puede ser la tos también que me friega por eso no puedo hacer directo no me regalo nada bueno por acá está monte humanos vamos a ponerlo a ver a nuestro inventario la monte 4 claro me regalas una caja para que me des otra caja es un poco raro pero accesible legal no hay ningún problema y la roya por un paso a no 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 ya bueno tenemos acá la miseria s5 a ver que toca después de tiempo que no hablará s5 10 veces más 20 veces a ver por si acaso lo que deseo de esta caja es la nada más moneda o ese es lo único que deseo lo resto creo que lo voy a cambiar pero bueno haciendo dos cosas que la verdad son buenas así es para camaros por 14 días ojo ese personaje pues este desearía que lo cambien porque es un personaje que no no tiene daño lo han entregado a ese personaje por alguna extraña razón pusieron un código que no es ajá y pues no baja nada es como si fuera un básico pero que congela en lo único por acá voy a tocar un item bastante peculiar emocionante al personaje simón bolívar no pero la especial no el river ojo por la vez se veían como donde hoy no tienes el river no 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 es el especial por acá seguimos claro que sí ajá están tan por los siete días más me parece perfecto una vez hecho esto vamos a irnos a una partidita en el día de hoy internauta del ciberespacio gracias por estar aquí se te agradece me caí huevo me caí huevo a estos tienen metal eh van peligroso estos van a jugar bien eh papam meteles traigo me metieron un abrazo con el de resina pam atajan tomita ya no me acuerdo que hago chicho no este es Ricardo Ricardo piscas Ricardo mejor a Ricardo navideño así se escucha mejor eh Ricardo navideño me imagino a Ricardo un milo baila oh me lo baje ya te dan por todos lados por los tres lados por la oreja por la oreja yo ya no es virgen de oreja de oreja oído ala que no me he escapado vamos chuzo 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 chuzco no no ya ahí ya ahí métele todo vuelta te van a por ti rachid maurit sube la chila chila a la silla maurit maiii no chuz no saladin rachid saladin este 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 no no 4 no seas malo 4 4 no 2 no 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 En ese Snyder Sivan, el si estaba fulla Oh, lo baje, bien 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 Tama Me lo baje, me lo baje, me lo baje de chus Uy, mori Oh, la mierda, eso me da Ok, no, no le dame, estoy Esa vi me tiene loco Acá Arriba, arriba, arriba No, ese bug, Tamaquín Bueno, no se como haces ese bug, Tamaquín Pero ese es Adre de Cash, creo Si Porque se van para atrás y me meten otro dash Otaquín Ven, ven, chus Ah, mierda Se llego como grito Tamaquín, no llega tiempo Acá te meto, Adre Ah Acá también No, no, no llegué por la puta Vamos, vamos Se puede volar Vamos Pucha madre Esa vip Una decepción es vip Ayuda Chus, chus Está haciendo todo en trabajo No, Tamaquín Bien, bien, compañero Bájense Adre, Bájense Adre Bájense Adre Le va a con Adre Le va a con Adre Cuidado Me ha bajado, que shit Vamos, aprovecha, aprovecha, aprovecha este Chus, chus, chus Todas las están por ahí Tamaquín Bájense Bájense Me duele el dedo Bájense Bájense Antes de que te cubras Antes de que te cubras Pájense Sube, sube, sube TAKE Él es eso Adre de Cash Me baja ¿Qué? Oiende Oh, taque me cubrí ¿Me bajaba igual Supaito Adre de Cash Vamos, chus Vamos, chus Vamos Bien, Chus te hiciste de mi, oh no, Chus arriba, suavemente, oh cuyo, oh, no, esta máquina, vamos, hazle, 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 ya te mataron esta máquina, entonces el Rashid me sigue hasta los infinitos, acá si me están haciendo usar a alguien, toda la de cacho, creo que vamos a perder, venga, lo apreciento, algo muy extraño, a menos que ese men del dos VIP, wey, ese VIP no mata nada, está paradito como un NPC, bien, 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 aunque sea así, está, oh, vino con madre, aprovecha, aprovecha, está, no me salió, ay, la cabeza, ahora yo sabía que no mata nada y ahora si me voy a meter el sexto, wey, vamos, activa el call, activa el call, no vayas, no vayas, no vayas, estoy solito yo acá, ahí está, ahí está, nooooo jaja, como te caes, tu 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 rit Vegas, how much the tu 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 tu, no le des strike cuando estás ahí, no, no quería hacer strike, wey tamá, quería recarar me HP no, mar, oh no, nos están fregando, meny, ay pobre VIP, ese VIP no le hace nada, que sí, tamá por ahí no me metí un bombazo ya, subí, subí acá me bajó otra comadre no, la maquilla este men, ay, ayuda p men voy, voy no me convujo vamos chu, sube, sube lachi, lachi todo, si es por lachi ya me lo bajé no mueras, no mueras, sube, sube ay, 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 tengo caso sube, que esto no ha bajado, sube ojo no, ahí hay tres, ahí hay tres míralo, aprovecha ese men dos bips de miercoles aprovecha que feo con ese men ojo ya vamos, sube, sube ay, ay, aprovecha mary, nip de miercoles uff oh no 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 lo deje, no lo deje no lo deje sube, 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 todo mi que me jajaja sube, 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 dale ganar sube, sube, sube Ya, aunque sea, vas a hacer algo ahí ya Vive, ya, vive, hazte una Hazte una, ya, se hizo, se hizo Ya, muérete si quieres No Me regale ahí Yo casi La máquina Ya, 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 no voy a ir Hay que hacerla bien, hay que hacerla bien Si se hace otra el mend La subida ha puesto 40 puntos y ya hubiéramos perdido Si, 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 tienes mucha razón ¿Qué? Estamos aquí, ese Rashid más fuerte Oh, no puede ser, men, me ha bajado ¿Dónde está el otro VIP? Ah, qué sé El VIP te paró como nepe arriba Se ha caído, men A ver si viene No, 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 no No, 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 no Creo que vamos a perder, ah ¿Qué me sacaron más allá afuera? Ah, 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 ah Quédate ahí, apropé, déjeme, protéjeme, ahí viene, ahí viene, ahí viene No, no No vayan, no vayan, no vayan, no vayan No vayan, no vayan, no vayan No vayan, no vayan Vip salió, iba No, no Me voy, adiós, no, me bajaron Ah, su que sí, vengo Te bajaron a ti No, puta maca O no quiero hacer dashes Y yo lo dije Y yo lo comenté Ay, qué sí O no quería hacer dashes Hoy, bit de miércoles Saludazos para estos buenos Internautas quienes hayan Dejado su comentario 126 laggings Uy, me fascina Regresa el internauta Ahora pues por acá real Bienvenido internauta Josué Díaz Ahí está DarkGhost Muchísimas gracias A un trío con Joe, Chero y Chusen Bueno, no hay problema Ahí está Yuriki que tiene que decirle Todo sea por la elite Uy, uy, uy Este tío, sí Mi amiguito Muchísimas gracias por comentar Luis Chávez Día de los inocentes No le crean Claro que sí Impossible Ahí está el internauta Recib lo veo comentando El DJ Jaja Tenemos por acá a Blacos Valeria, no te ama Joe, deja la copita de cloro Sí, je, je, je Tenemos acá a Víctor Luciano Vuelve tu causa Joe, sí, claro Tenemos acá a Miguel de la Vega Joe volvió Uff, su diablo Witch, 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 chau Pechí, je, pechí Dice el chiquí El retorno no sirve de jugar Cuatro meses Lo único que sirve de reducir Dice, pero bueno La cosa es que tú En el evento de retorno Estés totalmente inactivo Un mes, dos meses A veces por evento Este navideño Y dan buenas cosas Tienes que estar 90 días Inactivo Y regresas te regalarán Pero para ello No tienes que tocar la cuenta Para nada O sea, no ingresar No ingresar Ni siquiera loggearte Es lo único Así es No sé por qué no te habrán regalado A ti el internauta A mí que yo he estado inactivo Unos meses en mi cuenta De barrita Me regalaron las cosas Que ahí siempre menciono Señor Dimo Muchísimas gracias Ahí está mi amiguito Malver Luffy Galindo En verdad A ver Uno más 105 Es una especulación No pasa nada Puede ser que sí O no Simplemente especulación Jonathan Luis Ángel Elvis Llama Saludos para el men En enero Cierre el voltivo Sería genial Bruno Alarcón Alexander Champi Edelmira Ajá Ahí está Cusi Ya te respondí Internauta Así que no me vayas A fastidiar más Ahí está Iker Palomillo Saludos ¿Cuál es tu Facebook? En la descripción del video Podrán encontrar Todos los enlaces Que van Bueno Redirigidos aquí En mi página personal Página de Facebook Grupo de subs Grupo de alterno Bueno Ahí está Skype Discord Lo que tengas que saber Internauta Ajá Por acá Más falso El 31 Saludos Yo en video En verdad Bueno Por acá Me están comentando Cuando acaba El 1 más 50 Y esos Ah ya El 31 de diciembre Como ya he mencionado Acaba el 1 más 50 Después de ello Ya no sé Champi Yo sería mejor Te compras una nueva cámara No No men ¿Cuál cámara men? Edelmira Inga García Tenemos por acá Saludos Yo Un saludito Jan Paul Ajá Paolo Peba Johnny Aya Sumir Tenemos por acá A Yo Next Franklin Christian Alex Ajá Acelad Y Jack Gómez Por acá tenemos A los siguientes Internautas Bueno Como es a Yamil Iber Palomino Christian Miranda En Facebook Estoy como yo Sería el sistema Una vez dicho esto Ahora sí que sí Me voy despidiendo Deja tu like Mi amigo Y comenta Para que seas apreciado En el siguiente Pero sobre todo Lo importante Lo que deseo Es que te suscribas Ok Yo sé que tú puedes ¡Suscríbete al canal!